Vamos a hablar ahora de las fuertes lluvias que ha causado ya varias complicaciones a nivel nacional, edificaciones, viviendas, varios terrenos se han visto afectados al igual que carreteras. El equipo periodístico de Telediario Investiga, me enlazaré en estos momentos con la periodista Rosmery Ávila, quien ya tiene toda la información. Adelante Rosmery, muy buenos días. Gracias compañeros, buenos días. Y así es que ahora tenemos importante información relacionada a los daños causados por las lluvias de las últimas semanas, principalmente si hablamos del tema de infraestructura como edificios, viviendas e incluso carreteras. Es por eso que hoy estamos con el portavoz de Conred para tener todos los detalles. Buenos días, ¿cuál es la información y las estadísticas que se tienen hasta el momento? Buenos días Rosmery, muchas gracias. Sí, efectivamente derivado de las lluvias registradas por la época, se han afectado diferentes infraestructuras públicas y las instituciones del sistema Conred han atendido estas emergencias. Es así que las principales estructuras dañadas, por ejemplo, son 37 edificios hasta ahora, que tenemos uno en Altaverapaz, por ejemplo, un hospital en Huastatoya, El Progreso, también dos en Guatemala, en Amatitlán y San José Pinula, en Huehuetenango, en Izabalre, Tabuleu, Zacatepeque, Xuchitepeque y principalmente en Zacapa es donde tenemos más edificios afectados. Asimismo, pues también en carreteras, tenemos ya un total de 563 carreteras que han sido afectadas y 10 destruidas. Las principales son 10 en Petén, solo en Quiché se registran 21, también 16 en Zacatepeque, 13 en San Marcos y principalmente 43 en Zacapa, que es el departamento que más carreteras afectadas ha registrado. También en Puentes se registran 86 puentes afectados y 32 destruidos, además de 6 puentes de hamaca también afectados y 16 destruidos. Estos son los departamentos que también han sido impactados a lo largo de esta temporada. Efectivamente, sí, Zacapa es uno de los departamentos que más incidentes ha registrado en total de la temporada. También el departamento de Guatemala. ¿Algunas recomendaciones para las personas ante esta temporada de lluvias? Vemos que continúan las precipitaciones y se tiene previsto que de igual forma las próximas semanas. Efectivamente, según los pronósticos, el mes de septiembre va a ser el que va a registrar mayor cantidad de acumulados de lluvia. En ese sentido, pues le recomendamos a la población siempre estar pendientes de las recomendaciones que publicamos nosotros en nuestras redes sociales, la información que transmite Insibumi a través de sus boletines especiales. Tendremos lluvias importantes también en las próximas 48 horas. Así que recomendamos a la población tener listo el plan familiar de respuesta de la mochila de las 72 horas. Muchas gracias por toda la información. Son parte de los detalles que tenemos respecto a los departamentos que han sido más afectados por las lluvias, incluyendo el tema de infraestructura, vial, puentes, carreteras, pero además edificios como instituciones públicas. Así que es parte del reporte que tengo. Y con esto regreso al set principal. Rosmer y Ávila, muy buenos días. Muchas gracias por este reporte. Con toda la información, la cual se está generando precisamente desde Corred. Ellos hacen el análisis, hacen la evaluación de cada uno de los departamentos. Se ha verificado que hasta este momento son 37 estructuras o edificaciones públicas. Me refiero a establecimientos educativos, hospitales. Todos estos que prestan algún tipo de servicio a la comunidad o a la población son 37 a nivel nacional, los cuales ya se han visto afectados precisamente por las fuertes lluvias. Además de eso, las carreteras a nivel nacional que han colapsado en varios puntos, en varios sectores, derrumbes, deslaves, algunas con agujeros o con grietas mucho más grandes. Este es el panorama, este es el proceso que se puede ver un mapa general de Guatemala y también el punto de la temporada lluviosa en nuestro país. Son las 8 de la mañana con 42 minutos.